Lo tengo sin silenciador, soy un burro. Lo tengo sin silenciador, mi cara. Me da plata, no tengo placa. Dame plata. No tengo, no veo nada de bala. Aquí hay caja de bala. ¿Qué? ¿Qué? Es no munita. Es que... ¿Qué? No. Este no meca. Este es nuevo. Este es nuevo. Ahí está. Ahí está. Este es nuevo meca. Ah, si, ese lo vi En qué momento apareció este casa ¿Qué el? El compañero llegó a contra ti He never saw that guy A contra ti ¡Vamos! ¡Apú! 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 ¿Qué es eso? ¡Está bien hombre! ¡Está bien hombre! ¡Muy bien! ¡Muy laveado! ¿Quién tiró una pelota? ¡Cállate, no te importa! Ah yo tenía UAV, pero no te... See that guy? At the zip On the side ... He's gone Y es guay, P He's gone Dale, dale, dale Pa, 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 hace guay See he's out of UAV Tangle the stairs up the ladder Going upstairs Ok There you go, we're in versos Ah, behind I got Oua High Teammates are below Aquí tengo saco Aquí tengo saco Voy muy puto lagueado Voy muy puto lagueado Busco el arma Si mueve Hay gente en la puerta En la torre agua Puto lo vi cuando el disparo Voy rey 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 Ah, tengo La unea a uno Ah, aquí hay otro en la torre Voy a intentar rematarlo Si joder No lo sé Mateo uno No se le animo Pero No se le estaba volviendo Voy muy light No se le da Otra vez No puede ser que haya mapaleado El compañero No se le da No se le da No se le da No se le da Los dos están allá ¿Qué pasa? Ok It's two guys It's on the... Water tower Water tower? Yeah Yes there is Two Only one Ok Mark him Mark him Sniper? Or what? What is he? Down, he's down He's down Kill him Oh, y se la palearon a los dos o tres No No Me mató un sniper Hay una en la tienda creo O... O... Bueno el ultimo lo marco así en la tienda Si, 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 se que en la tienda He's down Es un plaza Es un plaza de la tienda He's down En el bain Ok Ay, agar, run Ok Ustedes que cuando lo... Cuando lo aplamo Primero me sale Que ya tengo los plaza Ya, ya, ya Down, down No Oh, nade, ¿ok? No, no, no No, actually, it's a claimer Oh, wow One, um, one at the, at the bye again Yep, right there Creo que volví a la torre agua el gate ¿Qué puede ser? They're targeting me I see the one at the bottom Movement hit One coming down, one coming down In the gas, he's in the gas There's two teammates over here at decom Movement position Hey, we chill ya Need to get to the safe zone Oh, no No, no 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 Oh No ¡Fueron a nadie! ¡Fueron a nadie! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Dónde! ¡Fueron! ¡Está en uno! ¡Un más, un más! ¡Uno! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Team wipe. Okay. Team wipe, yeah. 3v4? Yeah. Played up. Get that, get that, get that. Oh. Sometimes it does, sometimes it doesn't. I think they're at the bottom. I see them, I see them, I see them. One. Get down. There's two more. Two more at the bottom. Two more, fight Mateo. Go Mateo, shit yeah. Good shit buddy. I know. Four thing kills. Good job guys. I know. It's not me. It's not me. There's some whhhhh. There's some runt mm bitcoin. The! Or orbring the things. ¿Qué? ¿Adónde vamos? ¡Mierda! ¡Joder, no me hicieron! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!